hola a todos aquí y bueno he encontrado este mapa pero no sé si es de aventura o de supervivencia tú esto es un castillo que lo he visto son unas fotos no pero tío que hago en la descripción del vídeo pondré los objetivos no vale pero un cofre por aquí escondido algo y un cofre vale me he cargado cuatro de estos porque me han dado a la gana tú y tú yo lo llevo voy a investigar un poco porque como lo estoy viendo es la primera vez que entro a ver es que tiene esto no sé caso no tío no se hace de noche ya y todo jugando normal yo sin nada tú ya se estaría arriba aquí puedo poder refugiar aquí está eh qué esto qué es tío una cámara a ver voy a atragantar lo siento what tío 8 quita del medio que no quiero afuera afuera ahí ahí ah pero tío te queda quita ala 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 este es el tío tu cuadro a ver que este es el tío el tío el tío No creo que vaya nada. ¡Eh! También está volando a zombi, tú. Ahí puedo salir yo. Supuestamente, ¿no? Mira, un amigo mío. Esto supuestamente es mi casa, entre comillas. Pero es que no hay ni Dios, tío. A ver, tú. Toma piña. Ah, que me ha pegado encima. Arnico, no, tú. Muere. Sufre. Joder, tú. Me voy a morir antes y todo. Necesito comer, necesito comida y madera. Voy a pillar algo de madera. Lo que de oro esto lo pienso para ti, cuando tenga el pico de hierro, tú. No está mal el mapa, tú. ¡Hola, hola, hola! Un amigo mío. Creo que explote. Ahí. ¡Muy bien! Ahora si te va a quedar. ¡Vба, hola! Necesito matar animales, pero ya en cerda sin que... ...star... ...vehicle... ...graccia... ...y roba el anitoid... ...parade... ...como os dije, voy a poner un objetivo en la descripción... ...y os iré tachándolo, pondré una de mis mayúsculas... ...por los que vayas realizando... ...y me lo he leído, la verdad... ...he cogido el mapa y he puesto... ...y he leído dos objetivos, así que... ...paso... ...y me pondré a jugarlo cuando termine el objetivo... ...pues se acabó... ...ahora un mapa de aventura y por aquí veo un cartel o algo... ...ya... ...ya estrellada a 10... ...vale... ...bueno eso... ...cuantos tengo... ...13... ...56... ...está llegando... ...y matar a un cerdo, ¿no? ...y yo... ...y yo... ...para acá... ...como corren los cerdos, tú... ...what? ...ah... ...se mueve ahora... ...se mueve ahora... ...se mueve ahora... ...se mueve... ...bueno... ...dos, ¿no? ...3... ...bueno... ...no hay ahí... ...ay... ...voy a coser para secar... ...bueno... ...como corren... ...ahí, por supuesto... ...ahí... ...cuando se mueve... ...ah... 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 ...se mueve ahí... ...cans... ...ah... ...ah... Ahí ya me estaba abriendo a mí a zombie Una cueva, tío, pero aquí debajo Ah, está detrás de la mía Ah, aquí está la cueva Bueno, abajo, ¿no? Dios, qué cueva, tío, cuidado, ¿eh? Qué zombie, tío, que me mata a los creepers Cuidadito, ¿eh? Esa cueva es muy peligrosa Ha estado ahí al lado Yo qué sé, pero está aquí al lado la cueva esa, ¿eh? Más la silla A ver No sé ni para qué quiero la silla, pero bueno Ya que estoy la coja, ¿no? A ver Salto Joder, qué sapi Yo no puedo más de nada, 5 A ver, sé, en el boquete A ver, debe subir hasta ahí arriba Qué nada más, esto está vacío Qué poco No, amiga Voy a botarla Oye, qué pasa Me invitar hasta ahí a la fiesta Me mata que, ¿eh? Ah, maldita Tía Joder, ¿cae agua de arriba o qué? Me hagan inscribido, seguro Voy a pillar el trigo No sé si hay alguno para hacerme un pan Soy escaso de comida Shift Ahí Y ahí Es un montón No sé de hierro Hay que 4 ¿Qué te lo viste? Voy a matar a este, ¿sabes? Para Pa, 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 pa Muérete Sufre Pues Mesa rastea Cofre Bueno, te he ido a la mierda Esto, 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 esto Esto, esto Esto, esto Que me hizo Que se hagan un poquillo carbón Para esa antorcha Que va, las antorchas las robo de afuera Carbón pa que más Y eso Y he robado unas cuantas antorchas aquí Las robo y ahora vuelvo, ¿eh? Ahora vemos Bueno, ya he terminado de coger las antorchas He cogido, nada Una sí, una no Una no, una sí, una Veintisiete Y ya Está bien Me ha costado dormir Si me deja grado Al salir un zombie Ah A ver Chico, ¿qué pasa de ellos? Pues no sé A dónde puedo ir ahora Tengo madera Puedo ir Y nada Muchos zombies por ahí cerca Sin que tiene que haber una mina Por aquí cerquita No me he leído ni los retos O sea, si ya os lo he dicho o no No le he leído He leído que tengo que hacer una granja Automática Pues nada Pues lo haremos, ¿no? Pero ahora hay gustos Dicho Las gallinas estas Las de los fernas Queda como el trigo No lo paga, no me siga Ya nada Aquí dentro el cachillo Y va La gana para Esto ya sabes todo ya Ya no se para terminar Encuentro una huelecita por aquí Tenemos arena Para hacer cristales No, tío, no Lo voy a dejar por aquí ya Y así el segundo episodio es No, perdón El tercer episodio es pura mina Hoy se ha ido ya La nueva snapshot Que la tengo No he fijado ni las novedades La verdad Solo he visto que Han solucionado bastantes bugs ¿No? Que había Y bueno Eso me gustaba Sin que nada Me pondré a mirar Lo que han traído Porque vamos Un truchito Y lo dejo aquí Pues nada Aquí se despide Yo en mi deter Segundo capítulo ya Del mapa Y ya Completí todos los objetivos Para que terminemos ¿Vale? Me gusta Favorito Como siempre ¿Vale? Hasta la próxima Adiós Yo en mi deter